Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado y el invitado de hoy es importante y tenemos una posibilidad interesante de enfoques diversos a lo habitual porque tiene enfoques muy personales y ya verán por qué. Señor director, mostremos a nuestro invitado. Se trata del doctor José Nemesio Colmenares Delgado, filósofo, editor, investigador, profesor universitario, asesor político, licenciado en filosofía, magíster en filosofía, mención ciencias humanitarias de la UCB, tesista del doctorado en ciencias políticas de la UCB, investigación académica en el área de filosofía, política, comercio y mercadeo, editor con dominio de la política editorial y experiencia en publicaciones de libros, revistas y trípticos, conocimiento en materia de seguridad y política criminal de Mazo, investigador del Instituto de Altos Estudios Electorales, CNE, asesor en política penitenciaria, derechos humanos y cuerpos policiales, versado en conformación de unidad de análisis político y protección de derechos humanos, elaboración de proyectos, programas y políticas del sistema de responsabilidad penal del adolescente, tremendo tema, asesorías y tutorías en materia universitaria, pregrado y posgrado, casi nada, voluntario del movimiento de educación penitenciaria del pedagógico de Caracas, profesor en la maestría, filosofía y ciencias humanas de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, investigación en áreas de consumo, consumismo y consumerismo, esto será bueno diferenciarlo y explicarlo a su concepto, y aquí lo tenemos. Muy bienvenido, estimado doctor y profesor. Bueno, buenas noches, antes que nada muchas gracias por la invitación y quiero hacerte un reconocimiento porque este es un programa muy visto a nivel mundial, porque sé la importancia que tiene sobre todo la escuela que ha representado el aprendizaje de la geopolítica, en el caso particular lo considero un maestro, así que me siento honrado de estar aquí hoy, esta noche con usted. Aquello de que honrar honra, aquí se hace cuerpo. Cuéntenos, desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas más resaltantes que usted quisiera aprovechar con este medio que realmente llega y llega? Yo creo que es muy importante reflexionar sobre la historia de las sanciones que los Estados Unidos ha tenido contra nosotros, porque se comenta mucho y se distorsionan muchas cosas que en realidad no han sido exactamente así. Por ejemplo, el decreto de Obama en el 2015 ya de alguna manera sirvió como antecedente a lo que posteriormente han sido en el 2017 las medidas del presidente Donald Trump. En ese sentido, habría que decir que el decreto tiene una justificación basado en la amenaza inusual y extraordinaria que representaba Venezuela para los intereses de la nación norteamericana y su política exterior. Bueno, a clear and present danger es la fórmula de ellos para justificar una guerra. Ahora, eso se lo meten a quien les conviene, ¿no? Porque un claro y presente peligro, una amenaza real y justificada es la formulita para después empezar a declarar un curso de acción directa. Es una formulita vieja, pero para ellos es un código. Claro, yo creo que detrás está la doctrina de la seguridad nacional y las operaciones de contrainsurgencia y han buscado de alguna manera criminalizar al gobierno bolivariano de Venezuela porque de alguna forma está detrás lo que hoy en día llaman el laufer, que es la persecución judicial y mediática donde se criminalizan las posturas de izquierda en América Latina en general. Lo estamos viendo con Correa, lo estamos viendo con Cristina Kirchner, lo estamos viendo con el propio Evo, etc. Es decir, hay una necesidad de hacer lo que llaman un asesinato moral, es decir, de desacreditar. Incluso el último nacionalista, general nacionalista en Panamá, ¿no? Exacto. Porque ellos perder el control del canal era brutalmente difícil porque las flotas de los grandes portaaviones nucleares no pasan por el canal, tienen que dar la vuelta abajo y volver a todo el continente otra vez para llegar de la costa este a la costa oeste. Gravísimo eso. Adelante, disculpe. Entonces, yo creo que desde la justificación uno observa que hay un tema que tiene que ver incluso con la razón de Estado, es decir, con los intereses del Estado norteamericano, pero que nunca se justificaría una sanción unilateral de las dimensiones y del alcance que ha tenido estas sanciones desde el año 2015 formales y esta persecución y este asedio a la economía y al bienestar de la población venezolana. Digo esto porque en principio el comentario generalizado era que era una sanción dirigida a personas específicas que en principio eran violadores de derechos humanos. Ahora, resulta que cuando uno revisa el alcance del decreto, uno se da cuenta que el alcance es a personas naturales y jurídicas, personas privadas y públicas, personas individuales y colectivas. A lo que le convenga, según las circunstancias. Exactamente. Cuando uno revisa el lenguaje, el lenguaje es ambiguo, el lenguaje es contradictorio, el lenguaje equivoco. ¿Y por qué? Porque de alguna manera eso le permite a la racionalidad discursiva del decreto, le permite establecer confusiones y arbitrariedades. Y eso de alguna manera lo podemos observar cuando vemos cómo constantemente la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros Norteamericana, entran y salen personas en la lista, dependiendo de los intereses que de alguna manera la oficina, creo que es el Tesoro Público, determine. Entonces eso es importante decirlo porque de alguna manera la pretensión del decreto era, por una parte, atacar lo que serían las reservas petroleras nuestras y, bueno, se concreta en CITGO. Ya en el 2015 observábamos que esa amenaza era una amenaza real y que había que estar alerta con respecto al tema de CITGO, que ya estaba presente en el decreto de Barack Obama. Luego está el tema de liquidar el modelo socialista y apuntan entonces en la dirección del Banco Central de Venezuela, que también está en el modelo, en la orden ejecutiva de Barack Obama. Y por último tenemos como pretensión del decreto lo que sería atacar la integración latinoamericana y ahí se están de alguna manera centrando en lo que sería el ALBA, la CELAC, la UNASUR, etc. Es decir, el decreto tiene unas pretensiones que de alguna manera se han ido plasmando en la política cotidiana de estos últimos cinco años. Ese Obama actuando así, ¿qué quería? ¿Quitarse de encima un viejo estereotipo de Tío Tom? Yo creo que el decreto en general obedece a los intereses de la corporatocracia, de las grandes transnacionales, que forman el imperio que va más allá de la frontera de los Estados Unidos. Y no es casualidad que justamente en la Unión Europea ha habido una suerte de complicidad con respecto a esto, que de verdad es una locura. Venezuela ha sido un país de fronteras abiertas, donde bueno, acá todo el mundo sabe cómo migraron los italianos, los españoles, los portugueses, etc., las colonias en general. Entonces, es lamentable que por los intereses económicos de estas empresas transnacionales tan poderosas, se ha tomado la decisión de cercar, de asediar la economía venezolana, porque de alguna forma era la forma de atacar la revolución bolivariana sin disparar un tiro. Es decir, es una forma de guerra híbrida, es una forma de guerra simétrica, es una forma de guerra no convencional. Por eso es que se habla de la guerra económica. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo creo que la experiencia en cuanto a generar un conflicto en la región para los norteamericanos no es fácil, y sobre todo en este contexto menos, porque con la alianza que tiene el gobierno venezolano con el gobierno ruso, lo que es el Tratado de Asistencia en materia armamentista, yo creo que es muy importante que los norteamericanos no puedan generar esa relación de conflicto, porque les crearía un conflicto mayor en la región y permitiría la entrada de los rusos en las inmediaciones, en lo que llaman ellos el patio trasero de aquella y concepción monro de América para los americanos, que son ellos supuestamente los únicos. Además hemos pasado en materia de inversión en armamento, que una potencia petrolera tiene que tenerlo, además con los vecinitos que tenemos, que se han bajado los pantalones con siete bases gringas, después nueve y después ceder la soberanía del espacio aéreo, marítimo y terrestre, los hermanitos colombianos listos para ser el portaaviones para el ataque cuando llegue el momento. El traidor Santander sigue galopando, pero además nosotros pasamos del F-16 al Chujoy y eso le duele en el alma, no solo en el bolsillo, a los que tenían controlado la venta de armamentos de primera categoría para Venezuela. Ciertamente la posibilidad ahorita de generar un conflicto en Venezuela sería nefasta, sobre todo para el hermano país, porque lo siento por la población colombiana, ya sabemos que aquí hay más de cinco millones de colombianos que han hecho vida, que son hermanos, que están entre nosotros y es lamentable que un gobierno como el de Duque se haya prestado para que nueve bases estén permanentemente en Colombia con la excusa supuestamente de combatir el narcotráfico. Un país hijo de Bolívar haciendo eso es una cosa contra la natura. Es correcto. Yo creo que hay elementos de lo que podríamos llamar las economías ilícitas que quizás también son muros de contención. Es decir, yo en lo particular creo que hay intereses de la oligarquía colombiana vinculada al narcotráfico que de alguna manera no les convendría un conflicto entre Colombia y Venezuela. Y por supuesto eso se generaría en caso de un ataque de Estados Unidos hacia Venezuela, cosa que no quiere nadie en este país, no queremos nosotros, nosotros tenemos muy bien como venezolanos una cultura de paz y justamente revisando los siete... Y de solidaridad probada, histórica. Cuando las fuerzas armadas nuestras cruzaron la frontera, esto ya es un lugar común, fue para darle la libertad a cinco nociones hermanas, no para hacerle juego a ningún imperio, más bien para rechazar al imperio dominante en ese momento. Sí, y yo creo que quizás eso es lo que ha hecho más interesante esta situación política, porque mi conjetura es que Estados Unidos está jugando a destruir los Estados de Nación en América en general y ha atacado muy duro a Venezuela, pero este es un país que tiene historia, este es un país que tiene costumbre, este es un país que tiene viabilidad, este es un país que tiene culturas, que tiene diversidad de idiosincrasia, de pensamiento, y entonces les resulta muy difícil con el pensamiento bolivariano que nos constituye, porque hay que reconocer que Bolívar, padre de la patria, es algo que lo llevamos en nuestros genes. Entonces, nosotros pensamos en la América grande, en nuestra América, y eso es un papel muy importante en la reserva moral y en lo que llaman la resiliencia del pueblo venezolano contra estos ataques realmente inhumanos que ha tenido Estados Unidos. Yo ahorita quisiera recordar el famoso texto de Jesser Dror, el de la capacidad de gobernar, donde él decía que por razones de humanidad Estados Unidos se atribuía el derecho, se abrogaba el derecho de invadir por razones de humanidad. Y me llama la atención porque justamente el discurso ha sido lo de la ayuda humanitaria, que ya sabemos que ni es ayuda ni es humanitaria. Y por el contrario... Se parece en algo a Hitler, ¿no? Bastante, sí, bastante, sobre todo en cuanto que el decreto... En cuanto a la necesidad geográfica de expansión y aquello. Ah, claro, pero yo pensé que lo decía porque la prohibición, las prohibiciones del decreto de Obama, que continúan, porque si uno lee el decreto de Donald Trump, es exactamente el mismo. La continuidad en la política exterior, no hay duda. Total, sin duda. El imperio tiene trayectorias de fondo de las que no se sale. Son políticas de Estado, ciertamente. Y creo que lo que varían son los personajes y el momento histórico, pero continúan. Entonces, fíjense, cuando uno ve las prohibiciones, son prohibiciones que conculcan los derechos civiles, económicos, políticos, de tránsito. Y algo muy importante, el debido proceso y el derecho a la defensa, que son fundamentales en cualquier parte del mundo, pero no solamente eso. Con este decreto, en contra de los venezolanos, nos niegan el derecho a tener derechos, porque el decreto expresamente plantea que no habrá posibilidad de querellarse con el Estado, con el gobierno norteamericano en esta decisión tomada, porque lo que ellos alegan es que, bueno, cuando hubo el famoso ataque de las Torres Gemelas, a partir de allí ellos generaron una guerra simétrica y entonces asumieron que cualquiera era sospechoso de terrorista y entonces el calificativo de terrorismo, que es muy peligroso, que busca criminalizar la diferencia, la discrepancia de los diferentes regímenes políticos que hay en el mundo entero, a partir de allí ellos consideran que, bueno, con su ley de emergencia pueden perfectamente convertir en no personas a los que ellos consideran sus adversarios. Fíjense, tan importante es esto que un filósofo italiano como George Agamben, en su libro El Estado de Sección, plantea que los presos en Guantánam no tienen derechos, es decir, no tienen derechos porque no son ciudadanos norteamericanos, entonces no están amparados por la Constitución norteamericana, pero tampoco tienen derechos porque Estados Unidos no suscribe ningún pacto internacional en esa materia. Entonces ocurren cosas como atropellos y como algo típico del fascismo es la eliminación de la persona, invisibilizar a la persona como sujeto de derechos. Entonces yo sí creo muy importante explicarle al mundo lo grave, lo delicado, lo terrible que es un decreto de estas características con un pueblo que ha sido pacífico, con un pueblo que ha sido hermano, solidario de los pueblos de América y que nunca ha tenido tradición belicista. Por el contrario, más bien en la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido que casi que el 90% de la gasolina que utilizaron los aliados, cuando justamente se produce la famosa operación de Normandía, el día D, la gasolina venía de Venezuela. Entonces... Fue esencial. Exactamente. No había posibilidades de un operativo de esa categoría. Yo estuve en la zona de desembarco, además, esa geografía para el desembarco era muy, muy dura y no había posibilidad sin tener la garantía del abastecimiento energético porque movieron todo lo que tenían por mar y por aire. Y después las cabeceras de playa y por tierra. Sí, entiendo incluso que los alemanes al final incluso creo que hundieron dos submarinos. Hubo un episodio incluso en las costas venezolanas a raíz de eso. Yo estuve en una de las playas de desembarco y había que verle la cara a eso, ¿no? Y es un peregrinaje histórico, como todos aquellos que hemos sido militares, ¿no? Pero es dramático imaginarse ahí con aquella pared delante en las playas de desembarco de Normandía, más la fuerza, la Luftwaffe en contra, la artillería y los tanques moviéndose y tener que sufocarlos viniendo desde el mar. Eso fue brutal, heroico, pero ahí no se quedan nada más las cosas porque en otro aspecto de esto no hay guerra de Estados Unidos que no se haya hecho con el petróleo de Venezuela. Y no hay en este momento una razón para suponer que Venezuela sea un peligro para nadie. Pero hay una fórmula legal que se utiliza como pretexto, que es la que hacíamos referencia, ¿no? A clear and present danger. Y a partir de eso usted es un enemigo y cuando a mí me convenga yo lo ataco. Tengo el marco legal. Eso es insólito porque además el petróleo nuestro está a cuatro, máximo cinco días de navegación de Texas. Y el del Medio Oriente está a 40, a 45 días. La proporción es 10 a 1. Claro, y hay que recordar que el petróleo ha jugado un papel muy importante en la sustentación del dólar, el famoso petrodólar. Y entonces resulta y acontece que cualquier transferencia a nivel mundial que se hace en dólares pasa por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, al estar nosotros sancionados, evidentemente quedamos en una situación de subjudici, es decir, de minoridad con respecto a los otros actores y a las otras naciones, en la medida en que no solo queda asediada y cercenada la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas, económicas, comerciales, etcétera, con los Estados Unidos, sino también con el resto del mundo. En la medida en que, bueno, la gran cantidad de transacciones que se hacen en el comercio internacional son a través del dólar. Claro, yo creo que esto nos ha ofrecido a nosotros una oportunidad de descubrir nuevos aliados que ya de alguna manera se venían gestando esas alianzas con el mundo árabe, con los rusos, con los chinos y en general con la India, con países que han sido víctimas precisamente de las sanciones. Que esto es bien interesante porque estamos encontrando una suerte de transformación del mundo geopolítico en ese sentido. Incluso hay algo que las nuevas generaciones no vieron, el noticiero de la noche que todo el mundo veía y que todo el mundo promocionaba, decía, la Creole Petroleum Corporation presenta, y allí estaba Francisco Amado Pernía, todos aquellos grandes maestros de la locución, porque no era el periodista siendo locutor, sino los periodistas redactaban, eso pasaba por varios filtros y directivas, y el locutor lo único que hacía era leer lo que le había preparado a otro, ni pensar en ir a los frentes de guerra como nos tocó a nuestra generación, que yo he estado en seis, y he visto cómo se llega a extremos absolutos por el petróleo y por otros factores de geopolítica. Yo siempre recuerdo que en este lugar donde está usted, estuvo el general Ariel Sharon, y teníamos la embajada de Israel en la esquina, y el embajador era Liba en ese momento, lo he contado más de una vez, pero esto es muy breve porque viene el caso y quisiera involucrarlo a usted en esto. Entonces le digo, mire general, usted viene aquí como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa, y cuando usted sea ministro de Defensa como mínimo va a invadir el Liba, ¿no? Se puso como un tomate. Le digo, ¿toqué algún nervio? No, no, está rojo. Dice, sí, sí, yo vengo de un país con mucho sol. Mira, en el Caribe sabemos algo de eso, ¿no? Y al final el hombre dejó de hablar en inglés conmigo y le dijo al embajador Liba, la embajada estaba aquí en la esquina del canal, cruzando el elevado, dice, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, no aquí. Se ve que este hombre sabe de esto y quiero que vaya a Israel. Así fue invitado a Israel yo y a la Universidad de Breja de Jerusalén. Ahora, esto no es para darme fuelle, es para que vean que nunca hemos podido escapar de la geopolítica de los diversos poderes porque somos la gran potencia, no solo petrolera, sino de diversidad, de minerales estratégicos, y estamos demasiado cerca del imperio del momento, ¿no? ¿Cómo lo ve usted eso? Dos minutos para terminar, lamentablemente. Pero queda invitado para la próxima. Gracias. Bueno, yo creo que por más que sea Venezuela ahorita tenga esta relación de hostilidad con Estados Unidos y más hostilidad de ellos hacia nosotros, creo que seguimos siendo una fuente de petróleo confiable y eso se expresa en las famosas licencias, que son excepciones del decreto. Y ya sabemos que se han prolongado las licencias, es decir, aquí hay producción de petróleo por parte de Chevron y otras empresas norteamericanas que quedan exceptuadas. Y recientemente entiendo que hicieron una suerte de excepción también para permitir que el Banco Central de Venezuela precisamente pueda cancelar esos pagos. Y ahí hay una relación comercial permitida, claro, siempre en función de los intereses del imperio norteamericano. Y además de una hipocresía galopante, porque enuncian una cosa y se ponen duro y después cuando le tocan los intereses buscan la vuelta. ¿Qué pronóstico nos hace usted para cerrar este segmento? Yo estoy convencido que la manera de burlar el asedio comercial reside en las criptomonedas. Yo tengo esperanza... Estamos navegando ya en eso. Estamos comenzando a generar una cultura financiera de la criptomoneda y estoy convencido que el Petro puede ser una gran solución para evadir este asedio que tiene que ver con esa forma de alterar el precio del dólar y cómo de alguna manera el dólar sirve como marcador para generar una hiperinflación inducida. Entonces, yo veo realmente como una opción esta alianza con China, en particular que creo que el mundo va hacia allá. Yo creo que la bolsa de Nueva York va a dar paso a la bolsa de Shanghái. El mundo va hacia allá. Y entonces, viéndolo en esa perspectiva, creo que la alianza de Rusia y China para de alguna manera destronar de esa hegemonía a los Estados Unidos, creo que es muy importante que nosotros establezcamos esa relación porque el futuro va hacia allá. Ese es el temazo. En la década del 70 me invitaron los chinos y me dijeron si pudiera pagarse el pasaje sería una gran ayuda. 4.30 el dólar en ese momento. Bueno, claro que sí. Y yo siempre cuento esto porque es un símbolo. La gran avenida de la paz celestial, la avenida más grande del mundo. 6 de la mañana, todo el mundo a trabajar en bicicleta. Y todos con trajecitos magos baratos, de faena prácticamente, en todas las categorías. Y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, otro tsunami en sentido contrario, todos en bicicleta para la casa. Y yo vi a esa gente, lo vi, no me lo contaron, en el lugar de trabajo parar 15, 20 minutos, tomar con los palillos un bolso de arroz y seguir trabajando. Nadie les regaló nada, pero ahora nadie los para. Yo siempre digo que no han puesto un chino en la luna porque no vale la pena la fuerza en este momento. Pero podrían hacerlo, ciertamente. Entiendo que hicieron su propia base espacial. Claro, tiene su doctrina y su táctica y estrategia misilística lista. Y yo quedé desgratamente sorprendido con la última feria del libro, que creo que fue dedicada justamente a China, y tuve la oportunidad de ver una exposición en la que se mostraba la China de 1985 y la China de ahora. Y es algo impresionante la transformación que ha sufrido China. En relación a lo que era una China agraria, a lo que hoy en día una China... A una avenida de la paz celestial. Puros carros, último modelo, vaya a ir para aquí y se acabó el tiempo. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Muy agradecido con su presencia. Y lo invito para oportunidades con mayor tiempo de despliegue. En su caso, nos sentimos muy honrados. Y esto que tenemos acá, ¿vincula de alguna manera su posición o todavía no nos trajo ninguno de sus libros? Bueno, esto que tenemos allí son publicaciones, dos de las publicaciones que tuvimos en México. Una es un evento que asistí en el año 2010. Gubernabilidad y realpolitik, tremendo tema. Gubernamentalidad, perdón. Perdón. Es una categoría, es un neologismo que utiliza el filósofo Michel Foucault en inglés. En el péndulo. En francés. No, no, no es el péndulo. Este es el filósofo. Este es el filósofo francés que incluso el Estado francés considera patrimonio nacional del Estado francés y que su obra es reconocida a nivel mundial. En Uruguay teníamos que hacer estudios de eso. El pensamiento político contemporáneo, corrientes fundamentales, rapidito. Bueno, me tocó elaborar el capítulo dedicado a Foucault, una suerte de biografía concisa y de alguna manera algunas categorías fundamentales del pensador de sus etapas. Muchísimas gracias. Mi productora me está dando señales que yo que pasé por una academia militar no quiero desconocer. Le agradezco su presencia aquí y está invitado a futuro para cualquier oportunidad en que podamos ser útiles en la difusión de sus conocimientos. Muchísimas gracias. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Señor director, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. El energúmeno de la Casa Blanca sigue siendo noticia y quiere en su fuero interno ser comandante en jefe en algún conflicto y vaya que lo va a generar. Pero cualquiera sea el caso, ya sabemos por qué, y hay que repetirlo, la mayor riqueza petrolera a cuatro o cinco días, la del Medio Oriente a cuarenta o cuarenta y cinco días, los minerales estratégicos que tenemos aquí, las diferentes especies de oportunidades para desarrollo y sobre todo la férrea independencia y no, absolutamente no, seguir dependiendo como en la anterior república de los intereses de Washington. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo porque el panorama internacional está realmente fluido. Señor director, lo que tenemos es para hacer referencias a muchas cosas y en este sentido quiero ilustrar algo de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la pauta ha cambiado en las últimas horas a una velocidad sorprendente y para variar hemos cambiado todo lo que teníamos preparado y seguir adelante con una nueva pauta. Esto que normalmente generaría un caos, aquí parece ser la moneda corriente. Por eso dicen que el periodismo es una de las cosas de mayor estrés. Estamos viendo a Lev Parnas, el empresario asociado al abogado de Trump, Rudy Giuliani, que ha referido que trabajó para presionar a Ucrania para que el presidente de ese país investigara a Joe Biden. Y Parnas, hablando con los reporteros, dice, mientras esté con ellos será genial, si vas contra ellos te atacarán. Si estás con ellos, eres genial, si vas contra ellos, te atacarán. El reportero, Enough, pregunta, ¿por qué debería usted ser confiable? Y él dijo, no tienes que confiar en mí, puedes confiar en los documentos. Y Lev Parnas, asociado Rudy Giuliani, dice, me gustaría discutir bajo juramento en el Senado, eso es lo que quiero hacer, porque ese es el verdadero propósito de esto. Multitud en los alrededores, ¿no? Lev Parnas dice, Lindsay Graham sabe mucho más de lo que está dispuesto a decir y por eso se apresura a superar esto y quiere cerrar esto rápidamente. Y luego Lev Parnas dice, creo que el viernes habremos tenido un juicio real si esto fuese solo un ejercicio valdría la pena. La razón es que vine con mi equipo legal para poner un poco más de presión y decir que estamos aquí y estamos listos a testificar. La historia es que Lev Parnas, un empresario acusado que dice que trabajó para presionar a Ucrania para investigar a uno de los rivales políticos del presidente Donald Trump, viajó a Washington el miércoles 29 de enero para el juicio político de Trump, pero fue rechazado en el Capitolio de los Estados Unidos. Chuck Schumer, líder demócrata de la minoría del Senado en Estados Unidos, dijo ayer miércoles 29 de enero que sin la declaración de testigos el juicio político del presidente de Estados Unidos Donald Trump sería una farsa. El Senado se acerca a una votación crucial acerca de si escuchar o no los testigos solicitados por los demócratas del Senado quienes defienden la destitución de Donald Trump. El líder democrático de la minoría Chuck Schumer y otro de los demócratas del Senado se ven aquí caminando hacia el podio y Chuck Schumer dice es una pelea cuesta arriba como siempre he dicho y aquí tenemos ni siquiera el abogado adjunto de la Casa Blanca Patrick Philbin dice esta falaz pirotecnia verbal vacía ni siquiera citaron al ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton a continuación ni siquiera trataron de obtener su testimonio e insistir ahora en que este cuerpo se convertirá en el cuerpo de investigación es de investigador e investigativo que este cuerpo tendrá que hacer todo el descubrimiento legal que esta institución se paraliza efectivamente durante meses porque tiene que sentarse como un tribunal de juicio político mientras que ahora se hace el descubrimiento de por qué sería el embajador Bolton si va a ser testigo entonces el presidente tendría que hacerlo en orden dijeron juicio justo y adjudicación justa entonces el presidente tendría que tener la oportunidad de llamar a sus testigos y habría declaraciones y esto se prolongaría durante meses y entonces será el nuevo precedente y entonces esa es la forma en que funcionarán todas las instituciones en el futuro Bueno, John Roberts Lee en voz alta dice una pregunta que los senadores presentaron por escrito y la que piden que el ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton testifique citando un tuit del presidente Trump Senadores, la propuesta es así, por supuesto Habla a Dan Sheet, fiscal y representante del demócrata responde Bueno, pedimos a Bolton que testificara en la Cámara y él se negó le pedimos al asistente doctor Charles Kuperman que testificara y él se negó afortunadamente le pedimos a la adjunta de ellos la doctora Fiona Hill que testificara y sí lo hizo le pedimos al teniente coronel Alexander Vindman que testificara y también lo hizo pero buscamos el testimonio de John Bolton y del doctor Kuperman y ellos ambos se negaron se citó al doctor Kuperman y nos demandó nos llevó a la corte cuando presentamos una asociación de abogados de John Bolton el mismo abogado del doctor Kuperman la respuesta fue senador no nos entrega una citación y también demandaremos bueno, aquí Alan Dershowitz dice pero para que sea impecable tendrías que discernir ello y se tomó una decisión únicamente sobre la base de como lo expresaron los gerentes de la Cámara motivos corruptos y no puede ser un motivo corrupto pues tienes una mezcla de motivos que involucran parcialmente el interés nacional el interés electoral y que involucra intereses personales secundarios bueno, aquí viene Robert Lee pregunta al senador respondería de la siguiente manera Adam Schiff la acusación principal Adam Schiff responde estaría encantado de responder hay dos argumentos que el profesor Berzovich uno es tengo que decir que es un argumento muy extraño para un abogado defensor penal y es muy inusual tener una discusión en juicio sobre el estado mental intención o mens rea del acusado en todas las salas de tribunales de Estados Unidos entre todos los casos penales y en casi todos los casos penales excepto una astillita muy pequeña existe una responsabilidad estricta la cuestión de la intención y el estado mental del acusado que siempre es un problema así que esto no es nada novedoso aquí no requiere un lector de pensamientos en cada caso criminal y supongo que en cada caso de juicio político sí tiene que demostrar que el presidente estaba operando con un motivo corrupto y sí lo hemos demostrado el juez principal John Roberts leyendo la pregunta del senador aborda el argumento del abogado del presidente que los gerentes y tratan de voltear bueno aquí Adam Schiff dice el argumento del abogado es bueno si destituyes a un presidente estás volcando los resultados en las últimas elecciones y estás destrozando la papeleta en las próximas elecciones bien si este fuera el caso no habría una cláusula de juicio político en la constitución de Estados Unidos porque por definición si estás acusando a un presidente ese presidente está en el cargo ha ganado una elección claramente ese no es lo que los fundadores de la constitución tenían en mente lo que tenían en mente es que si el presidente comete crímenes y delitos menores deben destituirlo de su cargo no está anulando las últimas elecciones está protegiendo la próxima elección de hecho el poder de juicio político impeachment se incluyó en la constitución no como un castigo ya que para eso están las leyes penales el juicio político se incluyó para proteger al país que historia hay detrás de esto la casa blanca fiscal representante demócrata de la casa Jerry Nando le dice en este momento el presidente Trump dijo que John Bolton no estaba diciendo la verdad cuando dijo que el presidente le habló de qui pro quo inapropiado renunció a cualquier privilegio ejecutivo y pudo que pudiera haber existido no puede caracterizar una conversación y ponerla en práctica del dominio público y luego reclamar el privilegio ejecutivo en su contra el presidente por cierto nunca reclamó el presidente ejecutivo nunca ha rechazado el cambio de inmunidad absoluta una doctrina ridícula que el presidente tiene inmunidad absoluta de cualquier interrogatorio del congreso de cualquier persona de lo contrario este legato ha sido rechazado por cada tribunal que ha tenido que considerar y decidir ¿qué historia hay detrás de esto? bueno la Casa Blanca el miércoles 29 de enero se opuso a la publicación de un libro del ex sacedor de seguridad nacional de Donald Trump Chuck Schammer líder demócrata de la minoría del Senado de Estados Unidos ayer miércoles 29 de enero sin la declaración de testigos el juicio político del presidente de Estados Unidos Donald Trump sería una farsa así lo dijo el Senado se acerca a una votación crucial acerca de si escuchar o no a los testigos solicitados por los demócratas del Senado quienes defienden la destitución de Donald Trump el líder demócrata líder de la minoría Chuck Schummer y otros demócratas del Senado caminando hacia el podio se acercaron cada uno para hacer su presentación a su momento bueno Chuck Schummer dijo es una pelea cuesta arriba como siempre he dicho pero el público está de nuestro lado y la verdad sobre todo está de nuestro lado ahí llegó al podio y es todavía que estamos en la pelea por eso que todavía estamos en el estadio dijo cuatro testigos cuatro juegos de documentos los hombres que estaban en la habitación donde sucedió nada más y nada menos entre otras cosas dijeron si el presidente Trump insiste en la absolución inmediata que el juicio del Senado no puede tomar en segundo podrá tener un juicio justo y otra gente como Chuck Schummer también que ya lo habíamos visto dice el presidente no puede ser acusado de conducta criminal no puede ser acusado de conducta no criminal eso seguramente pondría al presidente por encima de la ley y viajaríamos a una zona en la que dejaríamos de ser una democracia y luego dijo Hunter Biden es irrelevante y una distracción pero además de eso no depende de John Mangin no depende de ninguno de nosotros los republicanos podrían llamar a Hunter Biden hoy y tienen los votos con los que Trump y McConnell podrían llamar a Hunter Biden hoy saben que las cosas se volverían un circo recibimos todas las versiones y aquí estamos con algo de última hora que nos llegó de lo que se decía hoy en el Parlamento de los Estados Unidos la historia es que pase lo que pase es poco probable que Trump sea removido ¿por qué? porque el partido republicano tiene una mayoría 53 a 47 en el Senado y se necesita una mayoría de dos tercios de la Cámara para remover a un presidente sin embargo la decisión de escuchar a los testigos requeriría que solo cuatro republicanos crucen las líneas del partido y se pasen al otro lado y podría suceder el mismo viernes una resolución del Senado estableció un proceso de dos pasos para votar si se citan testigos primero habrá un voto de arriba abajo sobre si se debe considerar a los testigos si eso pasa habrá más votos sobre el testimonio de individuos particulares la decisión de escuchar a los testigos prolongaría el juicio y potencialmente socavaría una parte clave de la defensa de Trump que gran parte del caso de los demócratas están en sus contras se basan en rumores dicen un testigo buscado por los demócratas el ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton dice en un libro nuevo pero aún no publicado que Trump le dijo que la congelación de un ayudante a Ucrania estaba vinculada con su presión para que el país investigue al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden según el informe del New York Times nada menos con la vista puesta a la candidatura de Trump para un segundo mandato en las elecciones presidenciales de noviembre muchos republicanos en el Senado han estado presionando para un juicio rápido y el testimonio de todos los testigos posibles los demócratas argumentan que sin testigos no puede haber un juicio bien llevado aquí Val Deming demócrata por la casa de representantes dice mirando a los Biden no importa cuántas veces lo llamemos no tenemos evidencias para señalar el hecho de que Biden tenga algo que decirnos sobre el presidente que está sacudiendo a una potencia extranjera y acude a ella para ayudarlo a hacer trampa en la próxima elección las elecciones preciosas tratando de probar a cada individuo en el voto en este país no creo que Biden tenga ninguna información sobre eso pero déjame decirte que creo que sí tal vez deberíamos llamar al embajador John Bolt si hablamos en serio sobre la verdad tal vez deberíamos llamarlo porque tenemos una buena idea de lo que podría decir ¿qué pasa con el señor Mick Mulvaney que tuvo contacto diario con el sujeto de nuestra investigación el presidente de Estados Unidos eso no es lo suficientemente bueno y luego John Roberts juez principal de la corte suprema de Estados Unidos refiere a pregunta hecha por el senador Rand Paul de Kentucky y dice este tribunal se niega a leer la pregunta tal como fue presentada el senador Rand Paul procede a protestar en una rueda de prensa como habrán notado tuvimos algo ligeramente atípico abajo hace una pregunta y la pregunta fue rechazada ahora se ha informado que estas preguntas son sobre esto o aquello y se ha rechazado por una razón u otra puedo decirles que mi pregunta no hizo referencia a ningún denunciante ni a cualquier tipo de persona o una queja de un denunciante bueno Chuck Schumer líder demócrata de la minoría del senado de Estados Unidos dijo ayer miércoles que sin la declaración de testigos el juicio político al presidente Donald Trump sería una farsa textualmente el senado se acerca a una votación crucial acerca de si escuchar o no a los testigos solicitados por los demócratas del senado quienes defienden la destitución de Donald Trump y el líder democrático de la minoría Chuck Schumer y otros demócratas del senado estuvieron ahí moviéndose en materia de lobby de contactos y de presiones y luego caminaron hacia el podio y Chuck Schumer fue quien abrió el fuego y dijo esta ahí los ven acomodándose para la transmisión porque evidentemente esto sale en todos los medios es una pelea cuesta arriba como siempre he dicho pero el público está de nuestro lado y la verdad sobre todo está de nuestro lado y es por eso que todavía estamos en la pelea es por eso que todavía estamos en el estadio luego dicen cuatro testigos cuatro juegos de documentos los hombres que estaban en la habitación donde sucedió nada más nada menos y agrega es el presidente Trump tan insistente en la absolución inmediata que el juicio del senado no pueda tomar un segundo más para tener un juicio justo si el presidente no puede ser acusado de conducta criminal no puede ser acusado por conducta no criminal eso seguramente pondría al presidente por encima de la ley y dejaríamos de ser una democracia Hunter Biden es irrelevante y una distracción pero además de eso no depende John Manchin no depende de ninguno de nosotros los republicanos podrían llamar a Hunter Biden hoy tiene los votos con los que Trump y McConnell podrían llamar a Hunter Biden hoy ¿qué pasa? no quieren saben que se convertiría la cosa en un circo y luego Chuck Schomer dice recibimos pregunta dos palabras juicio justo independientemente del resultado debería haber un juicio justo y durará como Tim y Patty eludieron a él y a Bob Menendez redundará en beneficio del senado tenemos un juicio justo cualquiera sea el resultado voten o no dicen que es una farsa dicen que no queremos escuchar la verdad que es lo que dice Estados Unidos sobre este cuerpo el senado bueno la senadora demócrata Patty Murray dice aquellos que están cerca de votar por testigos y documentos me gustaría ofrecerles un recordatorio de que es una cuestión de cuándo no si sale más información sobre las acciones de este presidente especialmente de lo que ya sabemos si pudieran ¿les gustaría saber más sobre esto? ¿más antes de votar sobre el tema? y el senador demócrata Kane dice antes de que se vote sobre la condenación absoluta habría un voto de si esto es un juicio o una farsa porque lo que probablemente se verá en la votación del viernes es un juicio o es una farsa bueno el líder de la minoría del senado demócrata Chuck Schumer y otros demócratas salen de la sala y Hammer dice gracias bueno la historia es que pase lo que pase es poco probable que Trump sea removido porque su partido republicano tiene una mayoría por ahora de 53 a 47 en el senado y se necesita una mayoría de dos tercios de la cámara como dijimos para remover a un presidente sin embargo la decisión de escuchar a los testigos requeriría que solo cuatro republicanos crucen las líneas del partido y podría suceder el mismo viernes una resolución del senado estableció un proceso de dos pasos para votar si se citan testigos primero habrá un voto de arriba abajo sobre si se deben considerar los testigos si eso pasa habrá más votos sobre el testimonio de individuos particulares la decisión la decisión de escuchar a los testigos prolongaría el juicio y potencialmente socavaría una parte clave de la defensa de Trump que gran parte del caso de los demócratas en su contra se basa en rumores un testigo buscado por los demócratas y el ex asesor de seguridad nacional de Trump John Bolton dice que un libro nuevo pero que aún no publicado que Trump le dijo a la congelación de un ayudante de Ucrania estaba vinculada a su presión para que el país investigase al expresidente Joe Biden y su hijo bueno como ven todo un tremendo culebrón para decirlo en coloquial venezolano y esto pica y se extiende el hombre que dijo tengo todo solo me faltaría ser presidente y por qué no en Estados Unidos usted busca los asesores busca los estrategas y si tiene suficiente dinero satura con cantidad de anuncios comerciales con biografías más o menos manipuladas y con gran arte audiovisual lo digo con conocimiento porque aquí en la anterior república cuando había elecciones y teníamos aquella cantidad de dólares a 4.30 el partido acción democrática traía asesores del partido republicano y el partido demócrata cristiano traía asesores de los demócratas y a mí me tocó trabajar una campaña completa larguísima con los asesores demócratas que habían sido asesores de Kennedy les aseguro que es una experiencia que me ha colocado a una distancia estelar de lo que yo sabía y de lo que ahora experimenté y eso queda aquí y eso sirve para el análisis pero también sirve para dirigir campañas eso fue una experiencia inolvidable y se la debo a Venezuela bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro en este muy delicado tema y todos los otros que nos ha ayudado y los que nos tendrá que ayudar equipo a mi voz ¿cómo quedó esto? bien ¿cómo? muy bien así es disponga usted de las cámaras señor director Sanoja Maneiro